Bienvenidos Androides a esta otra de nuestras noches terroríficas que tendremos en el canal. Hoy voy a demostrarles y recomendarles libros de terror elevado. Voy a tomar de base el concepto que se tiene del séptimo arte como es el terror elevado. Que son esas películas que conforman a la bruja, el guitarra y todas esas historias nuevas, incluso de Babadook. Hay historias que nos pueden gustar si nos gusta ese tipo de subgéneros en el cine. Entonces, sin más dilación, comencemos. Yo creo que este libro sería un perfecto ejemplo también de terror elevado porque no solamente nos va a representar sobre el miedo a que todos tus errores, todo lo que tú quieras repite. El no soltar una pérdida, la muerte de un ser querido. Y justamente ahora de Carlos Puentes representa muy bien lo que es el terror elevado. Aquí lo terrorífico no es si hay hechizo, sangre, muerte o incluso cosas extrañas en una casa que se ve a oscuras y que parecen brujadas. No, aquí lo terrorífico es lo que sucede en realidad en esta casa. Lo que en realidad da miedo es demostrar que hay algo más todavía, que hay personas que no sueltan, que incluso aún muertos continúan agarrándote, estando, aclavándote a ellos y no quejan que te vayas. Y van a hacer lo posible para mantenerte ahí. Por eso, ahora de Carlos Puentes creo que es un perfecto ejemplo de lo que podría estar representado como terror elevado en el cine. Entonces, esto es mi primera opción. Esto ahora fue escrita por uno de los escritores muy importantes y que ahora literalmente están muy en boca. Gracias a que está una adaptación a anime en HBO Mads o Mads, en Black Paradox vamos a ver lo que es temerte a ti mismo, temer a tu doble, temer lo que puede deparar. Incluso el temor a la incertidumbre, el no saber qué está pasando a tu alrededor y lo que puede llegar a pasar si hubieras tomado una decisión. Creo que lo más, aquí lo que da mucho miedo es ver cómo las personas que están completamente con ansiedad, no saben ni siquiera qué va a pasar, sé que eran escenarios en su cabeza. Y eso es lo que provoca aquí la paradoja oscura o Black Paradox. Este Black Paradox nos muestra los Open Galgur, el no poder verte, o sea, no querer aceptar lo que eres o verte tu otro reflejo en el espejo que no es bueno o que no te gusta. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes historias también del terror elevado y que incluso si se llevara a la pantalla grande, sí podrá ser un buen ejemplo también y podrá compartirse en una de esas grandes películas que ahora llamamos terror elevado como Hereditary, The Witch, The Lighthouse, Lamb y etcétera, etcétera, porque hay muchas películas que han salido y que sí las consideramos terror elevado. Este yo creo que sí es muy icónico, esta historia literalmente sí sería perfectamente terror elevado y me refiero a Carcoma de Laila Fernández. Ese sentimiento de angustia es todo el trauma. Aquí vas a ver trauma, vas a ver rencor, vas a ver odio, vas a ver venganza y literalmente es lo que va a componer que una casa se convierta en una gran tortura. Se va a convertir en una historia que te va a comer vivo, que te va a matar poco a poco y que aún así tu fantasma se va a quedar ahí dentro y no te va a dejar salir. Igual nos va a mostrar cómo es que unas personas, dos mujeres, una abuela y su nieta van a aprender a convivir con esos demonios que tienen, pero que aún así no van a poder superarlos. Y eso es una buena historia de terror elevado en el cine. Si se llega a adaptar esta historia como una historia así de terror elevado, sin problemas la rompen. Esta historia le dio un giro de tuerca al vampirismo y a todo lo demás. Paul Tremel con el club de los portaféretos nos va a mostrar un tipo de vampirismo muy diferente, pero también nos va a hacer dudar de lo que en verdad pasó aquí en esta historia. Dime tú, ¿acaso ves algo extraño que un parásito esté tragándote, succionándote la vida? Aquí los terrores es el convertirte en adulto. ¿Cuántos de nosotros, una vez que hemos salido a la era adulta, digamos, a nuestra hora que ya somos adultos, que pagamos nuestras deudas, que estamos pagando todo ahorita y viviendo y tratando de sobrevivir en este mundo y en ambientes laborales? Qué terror nos da el saber que probablemente hasta la próxima semana no tengamos para comer o que incluso vamos a fracasar en todo lo que incluso lleguemos a tratar de hacer o que tengamos miedo de que no nos vaya bien y tenemos miedo de crecer. Ese es el mayor miedo también de los humanos, crecer, pero que literalmente ya no sabemos ni qué hacer. Y entonces ese es nuestro terror, terror a crecer, a madurar, y este libro lo refleja bastante bien y sobre todo con nuestro protagonista cuando se encuentra con una persona que probablemente sea un vampiro o no. Y por último, esta historia nos va a mostrar que incluso en los grandes vecindarios, en las mejores casas, en las mejores familias, el coco o el hombre del saco va a estar en cualquiera de estas personas, porque sí, el coco puede ser cualquiera. A la casa del hombre del saco es esa historia que te va a mostrar lo que en verdad el ser humano puede ser capaz de hacer. Cómo es que en un vecindario todo mundo ya no puede desconfiar en quien sea, ya no puede ser una persona que pueda tener esa libertad de salir, pasársela bien, estar tranquilos cuando a tu alrededor pueda haber muchas personas que no sabes quiénes son malos. Esta novela te va a hacer sospechar de todos menos de tú quien creías que era el asesino a ti. Esta es una historia de terror revado porque también nos va a mostrar sobre la maldad humana y que incluso, basado en un hecho real, desarrolla una historia que sí da mucho miedo y que de verdad te va a demostrar la verdad sobre el ser humano. Porque literalmente nosotros seguimos siendo seres que no somos muy buenos cuando son momentos difíciles. Vamos a sacar nuestro verdadero yo y esto lo va a demostrar cómo es que cualquiera puede tomar el manto del coco. Y esto es terror elevado. Pero bueno mis androides, espero les haya gustado este video. Ya les mostré mis libritos que yo considero podrían ser perfectos para un terror elevadito o parecidos a lo que vemos en el cine. Y por eso pues les dejo estas recomendaciones para que las vean en esta noche terrorífica. Así que bueno, les dejo, les mando un saludo, un beso y un gran abrazo. Y nos vemos en el siguiente video en este mes del terror. Chao.